Estamos hablando de la crisis política que vive Perú frente a las numerosas investigaciones que enfrenta el presidente Pedro Castillo y los intentos del Congreso por destituirlo. Actualmente, como decíamos, enfrenta seis investigaciones, la mayoría por supuesta corrupción, así que vamos a darle la bienvenida al señor Benji Espinosa. Él es el abogado del presidente Pedro Castillo. Abogado, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer, Patricia. ¿Estrategia de defensa del presidente para enfrentar estas investigaciones? Sí, primero hacer respetar el debido proceso porque la Constitución es muy clara y lamentablemente la Fiscalía de la Nación está cerrando los ojos a la Constitución. El presidente en funciones mientras dure su mandato no puede sino ser acusado por un solo delito, traición a la patria. Y ninguna de las seis carpetas abiertas contra el presidente Pedro Castillo se refiere a ese delito. Bueno, tengo entendido que otra de las causales para la moción de vacancia es incapacidad moral, así que algunas de esas investigaciones podrían estar enmarcadas dentro de esta categoría. Abogado, ¿cuál de las seis investigaciones le preocupa más? Ninguna me preocupa más que otra porque todas deben tener el mismo destino que es el archivo hasta que el presidente concluya su mandato en julio del dos mil veintiséis. Y en relación a la causal de incapacidad moral permanente, no puede el Congreso establecer que un presidente es incapaz por una investigación que no termina en condena, porque eso supondría afectar la presunción de inocencia. Es decir, el Poder Judicial no lo declara culpable, pero el Congreso sí para vacarlo. Le hace algún tipo de control político. Abogado, cuando usted dice que no hay mérito, que el presidente solamente puede enfrentar una investigación por un solo caso, me pregunto si estas investigaciones, según su perspectiva, son fabricadas y estos testigos que están colaborando supuestamente eficazmente con la justicia, personas que hicieron parte de este entramado de corrupción, ¿están mintiendo? Yo diría que más que colaboradores eficaces, son distractores eficaces, porque finalmente se trata de personas que han, en el caso de la señora Caralín, evitado la cárcel por sindicar al presidente, en el caso del señor Samir, salir de la cárcel por hablar contra el presidente, y en el caso del señor Pacheco, estar en su casa por hablar contra el presidente. El denominador común de los tres que hablan contra el presidente es que han canjeado su libertad por información. Hoy, en el proceso penal peruano, no se ha determinado si esa información es cierta o no, porque está en proceso de corroboración. Correcto. Hablemos en específico de la investigación sobre irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo justifica al presidente, su cliente, estas acusaciones sobre presiones en los ascensos de ciertos oficiales? Por ejemplo, el ex jefe del ejército ha manifestado que lo pasaron a retiro por no acceder a ascensos que no se ajustaban a la normativa de las Fuerzas Armadas. Y el propio secretario de gobierno, el ex secretario de gobierno Bruno Pacheco, quien también se entregó y está colaborando con la justicia, ha dicho, según algunos medios de prensa, que el presidente le entregó papeles de puño y letra con instrucciones sobre ascensos en las Fuerzas Armadas y en la policía. Pacheco supuestamente también habría recibido unos 20 mil, 30 mil dólares que fueron entregados, dicen, como agradecimiento por estos ascensos, por estos nombramientos. ¿Qué tiene que decir a estos testimonios? Primero, que en el caso del ex jefe del ejército, el señor Vizcarra, la pregunta es, ¿qué es verdad lo que dice? ¿Por qué no lo declaró? ¿Por qué no lo denunció cuando estaba en funciones? Recién cuando sale, habla, primero. Segundo, en el caso del señor Pacheco, no hay hasta el momento ninguna evidencia material, ningún elemento de prueba que corrobore su dicho. Lo que conocemos solo son trascendidos de la prensa. No conocemos ni nos ha sido notificado ni alcanzado a un elemento material que corrobore los dichos del señor Pacheco. Claro, pero eso no significa que no existan. Y obviamente la prensa tiene fuentes de primera mano, confiables, y por eso publican este tipo de información. Hablemos, abogado, de otro caso, del caso específico del Puente Tarata 2. Aquí, según la fiscalía, el presidente Castillo encabezaría una organización criminal en complicidad con Juan Silva, su ex ministro de Transportes y Comunicaciones en la adjudicación de contratos. Y se ha filtrado un audio que está en manos de la fiscalía en el que se escucha a este empresario, Samir Villaverde, que usted ya lo mencionó, ofrecerle, entre comillas, 100 grandes, que se interpreta como 100 mil dólares, al exsecretario Silva. Esto a cambio de que le adjudiquen este contrato del Puente Tarata. Este empresario, Villaverde, está colaborando con la justicia también. Y Silva está prófugo en este momento y su abogado ha dicho que tiene pruebas que complicarían la situación de Castillo. ¿Le preocupa que este testimonio complique aún más la situación del presidente? No, no existe un audio concretamente. Existe una transcripción donde se atribuye que el señor Villaverde entrega un dinero al señor Silva y que el señor Silva utilizaría el nombre del presidente. Que una persona tome el nombre de otra no significa que la persona aludida con la que se toma su nombre esté involucrada en actos de corrupción. Eso más bien configuraría de parte del señor Silva si es que se probara un acto de tráfico de influencias. Toma el nombre del presidente para poder traficar con influencias. Sí, porque Villaverde dice que llegó a entregarle más de 100 mil soles al exministro Silva, al exministro de Transporte, que supuestamente ese dinero era para el presidente. Claro, pero la prueba de esa entrega no existe. Lo único que tenemos es, en todo caso, una conversación que relata el señor Villaverde en la que el señor Silva habría tomado el nombre del presidente. Es decir, este dinero va para él. Lo cierto es que en el peor escenario el señor Silva habría recibido el dinero, no el presidente. Claro, pero esta declaración también se corrobora de alguna manera con otra, que es la de Carelin López, una lobista, tengo entendido. Y en declaraciones a la Comisión de Fiscalización del Congreso dijo que en el Ministerio de Transporte había una especie de mafia de una organización que la manejaba el exministro, los sobrinos del presidente, quienes también ejecutaban con el exministro las órdenes del presidente. Pero ni siquiera se ha establecido a nivel de una hipótesis de parte del Ministerio Público los roles de la supuesta organización criminal. Porque si nos atenemos a las declaraciones de la señora Carelin y el señor Samir, en realidad entre ellos se contradicen. Samir señala que Carelin tenía actos de corrupción con Bruno Pacheco. Y Carelin menciona que ella no, que ha sido Samir Villaverde el que estaba involucrado en actos de corrupción con el señor Pacheco. Entonces, no son declaraciones que van en una misma línea, sino al contrario, se contradicen una tras otra. Por último, abogado, ¿por qué el presidente no responde? ¿Por qué no da la cara ante la justicia, invoca su derecho al silencio? Ante los medios, no responde a preguntas. ¿Por qué, si los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas, por qué el presidente no lo hace? Sí, lo hizo. En el caso Tarata, que fue su primera declaración, de hecho yo la acompañé, contestó durante cuatro horas más de 100 preguntas a la Fiscalía. En el segundo caso, que es el caso Ascenso de Cuerzas Armadas, el presidente se remitió a una declaración que ya había dado el año pasado, en diciembre del 2021, y dijo que respecto a nuevos hechos, iba a entregar información cuando le entregasen la información completa, que de hecho es una facultad regulada en la ley peruana. Dame toda la información y te explicaré todo cuando me entregues todo. O sea, no es que no declara, declarará cuando tenga toda la información la Fiscalía y la llegue a la declaración. Una pregunta para un sí o un no. ¿Logrará Castillo terminar su mandato o ha pensado en renunciar? Sí, yo estoy seguro que sí. Abogado Benji Espinosa, gracias por acompañarnos con estas impresiones sobre esta crisis y esta serie de investigaciones y procesos que enfrenta su defendido, el presidente de Perú, Pedro Castillo. Gracias. Buenas noches. Gracias, Patricia. Buenas noches.